Vuelta a mi casa Los de verano en la calle, es donde estar un día, el fin de semana, libre estoy Y yo solo quiero un revento Y voy a escuchar el horario con muchas mujeres y un buen ambiente Un trago frío y un beso ambiente, todos del ambiente, todos muy prendidos Una barra concha hasta morir Y yo solo quiero un revento Y voy a escuchar el rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock and roll, rock and roll Rock and roll Hay que disfrutarlo Hablando poder Pensar que en una hora Habla de terminar Y el lunes otra vez Y el lunes otra vez ¡Volver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!